Agarramos la pista, ella nos dice lo que tenemos que ahora contar Mando palabras que salen y equivalen a lo que queremos soltar La gente piensa, nosotros pensamos, no estamos perdiendo el tiempo Lo aprovechamos, lo ahorramos y cuando lo agarramos Sacamos el provecho que está hecho, ahí va Yo y ahí va, yo no sé si volverá Ya viene lo que me conviene, vuelve como un boomerang Yo acá, estoy como en el ojo del huracán A veces yo amarro y muerto más que un can Un Doberman, correrán como Forrest Gump Yo hago rap, como esconde coro con la verdad Más que sinceridad, solo hoy mi soledad Haciendo música que era un menor de edad Con cualidad, que más de esto se da Yo buscando la luz en esta oscuridad Se escribe con H de Hip Hop y de habilidad Por honor lo hacemos hermano y con creatividad Por todos los que ya se fueron Por, por, por los que están y pelean y no es por dinero Por todo lo que aportan un poco más al Hip Hop y les son sinceros Por aquellos que se levantan temprano Por aquellos que se acuestan tarde por grabar Por aquellos que están ahí viendo el destello Y sus sueños persiguiendo sin descansar Que lo único que tenemos es lo que amamos Y lo que amamos lo sacamos Pre, un guntan porque lo hacemos En nuestra forma de vivir, de sentir Y así lo creemos Yo, y así lo creemos Así yo lo prefiero No pretendo ser el primero Más bien soy el cero Haciendo Hip Hop para un corazón sincero Haciéndolo como un rapero A lo callejero Bueno, así se expulsa este veneno Estilo argentino o chileno Le ponemos bueno Da lo mismo la frontera El color de la bandera Acá lo importante es la cordillera Música como el real emblema Hip Hop, asesino que quizá me corre por las venas A veces es un poema A veces es un teorema Al menos esta luna no parece llena Ya está acá, en el volcán Ha vuelto el Hip Hop que vuelve como un huracán ¿Qué más se puede esperar? Es Hip Hop nacional A veces monumental Haciéndolo más real Por el volcán Hip Hop Es Hip Hop Es Hip Hop